Música Raimundo, si está dentro el gerente, votalo, porque hay que ser bien claro te quedan grandes los pantalones para vivir en una provincia te quedan grandes los pantalones para vivir en una provincia maldito, si está dentro el gerente, si está dentro el gerente, manipularse con algo y ahora que estoy conversando conmigo, yo he dicho, ustedes tienen poder y decisión para poder deshacer a nuestro pueblo, señor Agarro aquí en presencia, damos respaldo a un pueblo, de la doctora, de la tarde no es mi vida, está en ese tipo de macha, no es pero sí ha pasado, señor, y no se siga riendo, señor Y los señores de Olímpia vinieron a dar a conocer el tema de impacto ambiental. ¡Dale el micro! ¡Dale el micro para que explique! ¡Dale el micro para que hable y explique por qué lo ha hecho! ¡César, que hable! ¡César, que hable! ¡Que diga la explicación! ¡Dale el micro! 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 ¡ La principalidad y la empresa han actuado de acuerdo a alguien. La metodología es que la competencia de la municipalidad y el expediente en materia de su calestad se ha realizado de acuerdo a la norma. El expediente se ha realizado de acuerdo a la comunidad. No voy a explicar, no voy a explicar, no voy a explicar. La propiedad de la ciudad, como usted hoy en lo está mencionando. La propiedad de la ciudad, como usted hoy en lo está mencionando. Mientras tanto el objetivo del gobierno, la cuidad de la ciudad, como usted hoy en lo está mencionandomente. Todos ustedes han dicho, El ministerio de Trabajo Pueblo va a ser afectado. El ministerio de Trabajo Pueblo va a ser afectado. El ministerio de Trabajo Pueblo va a ser afectado. El ministerio de Trabajo Pueblo va a ser afectado.